Buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues tenemos otra vez una noche más con nuestro querido Carlitos y vuestra querida Eva. Buenas noches. Me gusta mucho tu camiseta, que sepas. Quiero que la vea la gente. Este es Spiderman. O sea, si no es camiseta Spiderman. Súper chula. Que le ha regalado un amigo. ¿Verdad? Sí. Cuidado, no te vayas a... Bueno, entonces hoy hemos elegido una preciosa poesía que se llama Duerme Vela. Como es para irnos a dormir, pues justo nos va a venir bien Duerme Vela. Es Tres deseos de Amalia Bautista. ¿Vale? Te la leo yo. ¿Te parece bien? Otro día lees tú. Vale. Cuando no puedo distinguir si estoy con los ojos abiertos o cerrados y el mundo es jaspeado como un abrigo de cheviot y una hilera de hormigas sin coloras me recorre la espalda desde la rabadilla hasta la nuca. Y todo se amortigua. Siento como tus manos me agarran los tobillos. Cómo tiran de mí. Cómo me dejo arrastrar suavemente a los pies de la cama. Cómo quiero llegar al final del trayecto. Y cómo ese trayecto es infinito. Nos gusta. Duerme Vela. Tiene muchas cosas muy chulas. Duerme Vela. Bueno, pues nada. Que estamos ya muy cansados. Nos vamos a ir a dormir. Pero queríamos compartir con vosotros este ratito que nos gusta tanto. Y ya sabéis que os lo enseñamos el otro día. Tenemos una vela ahora que es que es muy señorial. Buenas noches. Ay, es verdad. Primero es buenas noches, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.